Los partidos políticos son las instituciones con más impactos negativos, y la peor percepción por parte de la ciudadanía, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional elaborada por el Universal. Es así que 56% de los entrevistados indican que no tienen confianza hacia estos organismos, y 28.3% dicen que poca, solo 13.9% les tienen mucha o algo de confianza. Por el contrario, la institución que goza de mayor confianza es la familia, ya que 87.3% de los encuestados así lo manifiesta, en segundo sitio. Muy atrás, se encuentra la Iglesia Católica, con 37.4% de encuestados que confían mucho en ella, y 17.2% solo cree en esta algo. El tercer puesto es para el ejército, que cuenta con mucha confianza por parte de 31.8%, y con poco de confianza solo 29.4%. Un 27.8%, y 26.1% de los entrevistados depositan en el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Mucha y algo de confianza, respectivamente. Ello, en el contexto en el que 8 de cada 10 mexicanos aprueban la gestión del mandatario, punto más alto de popularidad desde que ganó la elección presidencial en julio de 2018. A ello se suma que la mitad de los mexicanos, 50.4%, considera que sí intentara hablar o comunicarse con el presidente de México. Sus propuestas serían tomadas en cuenta, a diferencia del gobernador y el alcalde, sobre quiénes 67.8% y 61.5%, respectivamente, opinan que si entra en contacto con ellos sus propuestas no serían consideradas. Sobre si 100 días son suficientes para evaluar al Gobierno de México, 61.5% dicen que no, y 37.5% opinan lo contrario. En consecuencia, ante la pregunta de cuál es el tiempo adecuado para exigir resultados a la actual Administración Federal, 42.5% aseguran que un año. La desigualdad que percibe la gran mayoría de los mexicanos es alta o muy alta, dato que 60.6% ha sido asegura, pese a lo cual cerca de la mitad de los encuestados, 47.7%, dice que su calidad de vida es similar en comparación con hace tres meses. En cuanto a la situación económica particular, 43.2% señala que en comparación con hace tres meses, el dinero les alcanza justo sin grandes dificultades, pero otro 38.5% dice lo contrario. Al respecto, una gran mayoría de los entrevistados, 81.5%, revelan que no han tenido aumento en su ingreso. Solo 8% afirman que sus ingresos alcanzan bien y pueden ahorrar. Respecto a la salud, hay opiniones encontradas entre quienes expresan la posibilidad de acceder a clínicas y hospitales cuando lo necesitan, en comparación con hace tres meses, 46.7% dicen que es fácil o muy fácil y 42.4%, que es difícil o muy difícil. Los mexicanos dan una calificación de 6.12% a la atención que recibieron al acudir al médico. Al evaluar la situación actual con la de hace tres meses, 54.3% opina que la desigualdad en el país sigue igual, 27% que es menor, y 13.7% que es mayor. Más de la mitad, 54.1%, declara que la inseguridad en el lugar en el que vive ha aumentado poco o mucho, 23.3%, que es igual, y 21.7% que ha disminuido mucho o poco. Un 27.5% asegura que ha sido víctima de algún delito en los últimos tres meses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!